... ...asisten al nacimiento de un nuevo personaje de cuento... ...que hace añicos la tradición, es Lalo... ...el niño que no quiere ser príncipe azul... ...porque salvar doncellas, probar zapatos... ...y comer siempre perdices, le parece aburrido... ...prefiere ser el príncipe rosa. Quiere romper precisamente con todos esos estereotipos... ...y esos roles que le marca la cultura de género... ...es decir, él quiere ser él mismo... ...y no quiere que nadie en su camino le diga cómo tiene que ser... ...cómo se tiene que relacionar, cómo tiene que mirar el mundo. Érase una vez un niño bailarín, hablador, risueño, bajito, amable... ...aquí está, ya en color, él es Lalo... ...pero quien es Gema, su creadora. Me dedico a trabajar como educadora, como coeducadora... ...como experta en género... ...y creo que es el mejor camino que he elegido en mi vida. Lalo, el príncipe rosa, es la segunda historia de la señora Malilla... ...el sello andaluz que quiere despojar a la literatura infantil... ...del tradicional sesgo machista. Llega tras Superlola, la niña que no quería ser princesa... ...sino heroína. Juan es el ilustrador de ambos. Aportar nuestro pequeño granito de arena... ...a intentar cambiar lo posible las cosas. Es fundamental para prevenir, por ejemplo, la violencia machista... ...es fundamental educar a los niños y a las niñas en igualdad. Los padres y madres interesados en este cuento coeducativo... ...pueden adquirirlo online. Sus creadores buscan financiación para seguir con sus aventuras... ...y algo más. Y hacer animación que creo que es lo que se más llama tío... ...puesto que vivimos en un mundo audiovisual. Aquí, de momento, tienen un avance.